¡Suscríbete al canal! No me estoy inventando nada. Y no solamente los gatos, sino felinos como pueden ser, por ejemplo, los grandes leones, que llegan a tener hasta 100 veces un acto sexual, o sea, 100 veces 100 actos sexuales en un mismo día con la leona. ¿Cómo es el pene de los gatos? El pene de los gatos tiene en la parte del final, en la zona del grande, pues unos pinchos que están hechos de queratina, pinchos de un milímetro que rodean toda la capa del grande, que cuando se retiran de la vagina, automáticamente la desgarran. Desgarran. Desgarran la mucosa de la vagina y la gata hembra, por supuesto, pues se pone a chillar del dolor. La penetración de los gatos, de los felinos en general, es muy, muy dolorosa. A pesar de ello, no se entiende por qué razón son tan activos sexualmente las gatas y los gatos, o sea, les encanta practicar sexo. Tenemos el caso extremo de los leones que pueden, pues, introducir el pene 100 veces en un día en la vagina de una hembra y desgarrarla 100 veces. Cada vez que saca el pene de la vagina un gato, está desgarrando toda la vagina de la gata, ¿no? Entonces, pues se trata de algo muy doloroso y muy traumático de ver. Si, por curiosidad, ponéis en algún vídeo de internet sexo de gatos o cualquier cosa, veréis como siempre, al final, después de haber realizado el acto sexual, pues los gatos retiran el pene y automáticamente los gatos hembra ya empiezan ahí a chillar de dolor, incluso a arañar al macho por el dolor que les ha causado. Un pene muy desagradable. Si los seres humanos tuviéramos ese pene, no se podría practicar ni sexo oral, ni creo que se practicara el sexo vaginal, porque con el gran dolor que causa es, pues, muy difícil, ¿no?, que la gente quisiera hacerlo. ¿Qué ventajas trae el raspar la vagina? Porque toda la naturaleza, o sea, la naturaleza es muy sabia. Siempre que crea algo, lo hace por una razón. Al parecer, el pene de los gatos está hecho para rasgar la vagina de las gatas porque de esa manera se consigue desencadenar el proceso de ovulación. Se activa el sistema nervioso produciendo una gran cantidad de dolor y automáticamente, pues, se generan las condiciones adecuadas para que se produzca un embarazo. Curioso saber también que los gatos hembra pueden quedarse embarazadas de varios machos a la vez. Pueden tener varios óvulos fecundados por machos distintos. Sin duda, algo a tener en cuenta. Como siempre, os traigo la información más curiosa del reino animal. Seguramente la gran mayoría de vosotros no sabíais este pequeño e importante detalle de los gatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!